Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay en el canal, bienvenidos a un nuevo juego En el día de hoy chicos os traigo AXE.io, es un juego que ya salió para IOS hace un tiempo Y ahora ya está disponible en Android, por lo tanto ya lo podéis descargar, vais a tener el link aquí abajo en la descripción Y voy a jugar chicos, yo sí que he visto gameplays, vale, pero no había jugado nunca a este juego Así que vamos a verlo y os voy a dar mis primeras impresiones de este juego Estamos aquí, vale, pone arena de batalla brutal, podemos escoger un apodo, voy a poner, puedo poner polas secas o que? Oh no, entre 6, vale, muy bien, como siempre en todos los juegos siempre me pasa lo mismo Bueno pues voy a poner polgames, vale, ahí estamos, polgames, ok, intro, muy bien, vale, y vamos a darle a empezar, no? Vamos allá chicos, es un juego que como veis está bastante guay estéticamente Tiene unos gráficos que me parecen muy chulos, muy bien optimizados Nos dice, como jugar, usa el botón rodar para evadir, vale Vale, bueno, en teoría es sencillo, vale, el joystick se puede, es independiente, vale, lo puedo poner en cualquier sitio Puedo ir disparando hachas y así, vale, es sencillo, sencillo Mecánica es sencilla chicos, como tiene que ser, vale, lo que pasa que con quien, ah vale, esto es contra todos, no entiendo yo, o que? A ver, a ver, no puedo disparar, porque no puedo disparar ahora, vale, no, no, no se como va, no se como, o sea Porque a veces, uh, vaya hechazo le acabo de meter chaval, madre mía, uy, 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 como te pillé Ah, vale, espérate, que me quedo sin hacha, ah, vale, ahora lo entiendo Uy, que pasa, ha salido, ha salido el sol ahora, madre mía Perdón si me veis un poquito ahora aquí como, como si fuese un ángel, que lo soy un ángel, no, 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 es broma Pero, joder macho, tenía que salir ahora el maldito sol No sale todo el día y sale ahora cuando estoy grabando A ver, eh, vamos a darle aquí, lo estoy haciendo bien, eh, aunque estoy, uh, me han reventado, que dices Vale, no esperamos, ni, ni vídeo, ni nada, vale, reiniciar, ok, vale, vamos allá chicos, vamos allá Oye, me está molando por eso, eh, venga, uh, 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 madre mía en toda la cara, ahí, uy, 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 vale Cuidado, me está, y me está intentando apuntar este tío, me está intentando apuntar, oh, chaval, ¿dónde vas? Mira, oh, ¿qué? ¿Cómo ha pasado esto, tío? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Qué dices? No entiendo cómo me ha reventado, a ver, reiniciar, vamos allá Vale, reventamos, oh, my god, madre mía, la animación mola muchísimo de cómo le das en la cabeza y lo... Y lo revientas Y lo revientas Está guapo, está guapo, me está gustando, sinceramente chicos, me está molando bastante Es muy casual, evidentemente, pero, pero, pero está chulo Vale, vamos allá A ver Vale, fallamos, voy a pillar la, la hacha Vale ¡Pum! ¡Oh, my god! En toda la cara, atención que este me intenta, me la intenta liar, tío Yo quiero un escudo también ¡Oh, oh! ¡Oh, my god! ¡Oh, racha! Madre mía, chaval, es súper frenético, tío ¿Vale? ¡Oh! ¡Oh, my god! ¡Otro! ¡Bien! ¡Mía, mía! ¡Oh, por favor! Pero que estamos increíblemente bien ¡Otro más! Pero bueno, escudo, escudo, escudo Escudo, vale, vale, tenemos escudo ¡Ya! ¡Pum! Vale, un escudo le revientas y otro más Reventado, chaval ¡Dios! Ya le he pillado el truco Ya le he pillado el truco, chicos Ya le he pillado otro más ¡Por favor! Oye, me está molando Ahora que le he pillado el truco ya Me está molando mucho Vale, 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 vale Reventamos Atención Otro más Bien ¿Otro más? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, tío! ¿Qué dices? ¡Oh! Cuidado ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿What? 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 ¿Otro más? ¿Otro más? ¡Pero bueno! ¡Qué puntería tengo, tío! ¡Otro! ¡No! ¡Dale! ¡Otro más! ¡What, chaval! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! 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 ¡Bien! ¡Bien! Vale, escudito, perfecto Vamos primero con 5.000 puntos, eh, tío ¡Eh! ¡Ah, que voy con espada! ¡Ah! ¡Qué! ¡What! ¡Con espada, tío! ¡A saco! Aquí sí que no tenemos que tirar nada ¿Vale? ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Madre mía, hermano! ¡Pero qué maldita locura! ¿Cómo se está viendo en la cam? Se me ve muy blanco Se ve muy... No, se ve bien esta cámara Esta cámara Lo domina... Va genial, tío Va genial Menos mal que me compré una... Bueno, hace tiempo ya que me compré esta cámara Pero se ve bastante bien Entre comillas La luz está súper complicada, eh Vale Llevamos 7.000 puntos, chicos Eh... No sé cuánto se acaba esto por eso, eh Atención Mira, vuelve a salir el sol ahora Vuelve a salir el sol Y además voy de blanco, tío Increíble Vale, presentado por aquí Chita, mira, mira ¡Pum! ¡Uhú! Y ¡Pum! Otro más ¡Venga! Y ¡Pum! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡Madre mía! Oye, pero esto cuánto acaba, chicos Las partidas estas ¿Tienen final o qué? Porque yo que aquí Me puedo estar la vida tirando hachas Y súper feliz, eh Vale A punto de llegar a 10.000 puntos Lo siento, chicos En serio, por la luz Porque se va saliendo el sol y va... ¿Puedo subir? No, aquí me he emocionado Aquí me he emocionado ¡Pum! Prendamos la... Hombre, ir con la espada también mola, eh Sinceramente Ir con la espada también está muy OP Venga Perfecto Vamos Vamos Sí, señor ¡Sí, señor! Y... Otro más por aquí Otro más por aquí Otro más por aquí Vamos Otro más Oye, de verdad, eh... Tres treinta y nueve No sé No sé si tiene final, eh Sinceramente No tengo ni idea A lo mejor es... A lo mejor es estar aquí todo Cuarenta mil horas Seguidas ¿Cuánto llevamos de vídeo? Hombre, llevamos un ratillo ya jugando Dándole al hachazo A ver Venga Otro más por aquí ¿Vale? Oh, tenemos el modo este Me flipa Venga Hachas por todo Por doquier Venga Perfecto Madre mía, chaval Oye, de verdad ¿Cuándo se gana, tío, aquí? Quiero ganar ya Quiero... Quiero que me salga un mensaje en plan Has ganado Eres el... Eres el maldito amo Pero no me sale Evidentemente estos son... Son bots, chicos Por eso estoy arrasando tanto ¿Vale? O sea, que nadie se piense que me creo Me han matado, tío Me han matado, tío Vale, chicos Volvemos a estar aquí Me da mucha rabia Que se... O sea, se te resea Te da la puntuación cuando te matan ¿Sabes? En plan Joder, había llegado ahí Que me había costado la vida Y ahora volvemos a estar aquí de cero Con una maldita hacha Y que me va a costar la vida ahora Volver a eso, tío Pero... Buah, chaval Me revientan, tío ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor A ver Vale, reiniciar Vamos allá Llegamos el hacha Reventado Uh, uh Vale, vale Uh Increíble 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 Vale, 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 vale Casi Vale Otro más por aquí Ay Qué malo soy, tío Ahora 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 Corre, corre, corre Otro más Mil punticos ya Otro más Madre mía Menos mal que si te pones el fuego no te quemas Porque si no ya sería Vale Oh Distancia, eh Otro Ih, casi Vale Otro más por aquí Dos mil punticos Oye, de verdad chicos Es que no sé cuándo se acaba esto O sea, no sé si tiene final De verdad lo digo De verdad que no tengo ni idea Es en plan Yo creo que es en plan O sea, cuando Cuando aguantes Mira, me acabo de morir Por ejemplo Y yo creo que es así Y ya está O sea, no se puede hacer No se puede hacer mucho más, ¿no? Y si voy al menú A ver qué nos dicen en el menú Ah, no, el menú es esto Vale, o sea Vale Y aquí Tengo habilidades y cosas, supongo Eh, vale, vale, vale Seleccionar Hay diferentes personajes Bueno, esto ya lo iré mirando, chicos Pero básicamente es eso Es un juego muy casual Divertido Me ha gustado, sinceramente A lo mejor es demasiado casual ¿No? Eh, pudiendo aprovechar esta estética Que mola mucho Porque además a mí La estética vikinga me mola mucho Pero, pero el juego está chulo Está, está bastante bien Así que nada, chicos Espero que os haya gustado El gameplay de hoy Si es así Me encantaría que hacéis un buen like Un comentario aquí abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!